Ya está confirmada la presencia de él, así que lo vamos a poder disfrutar acá en la costa. Claro, nosotros venimos trabajando, como Boca nos indica, socialmente, culturalmente y deportivamente, y en este caso en la fiesta anual que hacemos para festejar el cuarto aniversario, siempre traemos figuras, y bueno, la gente en estos largos cuatro años que tuvimos nos pide grandes figuras, y bueno, se hizo el esfuerzo posible, el máximo esfuerzo se hizo, y contactamos con el flaco Schiavi y bueno, nos confirmó que va a estar acá, así que solo resta terminar la fiesta esta y bueno, disfrutarlo cuando él venga. Yo creo que es algo muy importante, alguien top para acá, para la costa, porque está dirigiendo la tercera, está dentro del club, es el club Schiavi, ganó todo, a todos nos gusta, así que para mí es un esfuerzo que hicimos el mejor de todos, porque me siento muy orgulloso con esta presencia de él, ¿no? Estamos trabajando con el departamento de interior de Boca, que es los que se encargan de toda la gente fuera de Buenos Aires, del interior, y bueno, con ellos tenemos una relación bárbara desde el primer momento, ellos nos abrieron la puerta siempre, y bueno, y nos dan las pautas como para que la peña en la zona crezca y que haga cosas sociales, principalmente que es lo que nos inculcan siempre, hacer cosas sociales y no solo ir a la cancha y eso, ellos nos inculcan que trabajemos constantemente para mantener a Boca bien alto acá en la costa. Claro, normalmente para el Día del Niño o cada tanto estamos haciendo cosas sociales, arrancamos el año, a principio de año, juntando ropa, agua, colchones, un montón de cosas para los chicos de una fundación de acá de karate que la iban a llevar a Chaco, y bueno, les donamos casi una camioneta y ellos se encargaban de llevarla, ellos viajan siempre, también ayudan mucho a la gente de Chaco, y bueno, a raíz de eso seguimos juntando ropa, juntamos tapita y para los Día del Niño siempre colaboramos con juguetes, esta vez recaudamos, hicimos una piseada donde se recaudaron juguetes y también con un pozo que tiene la peña compramos juguetes y salimos a entregarlos a distintas instituciones, acá al partido, al hospital, a los colegios, a un merendero que había en Pavón, por ejemplo, y bueno, hacemos ese tipo de cositas. 12 de noviembre, 21 a 30 horas, en el salón Costa Dulce, en la avenida Libertador, va a venir el flaco Schiavi, van a venir dirigentes de Boca, está invitado el vicepresidente, los chicos de interior, y van a venir algún otro tipo de jugadores que son del plantel que tiene el departamento interior, que puede ser Rabina, puede ser Gracián, y todo ese tipo de jugadores de otra época, ¿no? Y bueno, va a ser una fiesta bien bostera, vamos a estar ahí sorteando regalos, va a haber camisetas autografiadas de jugadores, firma de Carlos Teve, y por supuesto va a estar ahí presente el flaco firmándole a toda la gente y sacándose fotos con ellos. Realmente nos quedó Chico Costa Dulce porque pensábamos hacerlo para mucho más gente, pero bueno, no estamos encontrando el lugar en la zona para meter mucha, mucha gente. El año pasado metimos 500 personas y este año con el flaco tendremos que meter mucha más, pero bueno, el salón no da más que para 350, 400 personas. La tarde en la 99, Radio Noticias.